Legado familiar, la dinastía Fernández y su huella musical. La familia Fernández es sinónimo de música ranchera en México. Liderada por el legendario Vicente Fernández, este linaje artístico ha regalado al mundo tres generaciones de talento. Echemos un vistazo a las contribuciones de Vicente Fernández Jr. y Alejandro Fernández, hijos de Don Vicente, y su papel en el legado familiar. 1. Vicente Fernández, el patriarca. Vicente Fernández, como ya sabemos, es el pilar fundamental de la dinastía. Su trayectoria musical impecable, marcada por su voz poderosa y su interpretación apasionada, lo convirtió en un ícono de la música ranchera a nivel mundial. Inspiró a generaciones de artistas y elevó el género a nuevas alturas. 2. Vicente Fernández Jr., continuando el legado con Matices. Hijo mayor y heredero artístico, si bien la sombra de su padre pudo ser inmensa, Vicente Fernández Jr. labró su propio camino en la música ranchera. Debutó con el álbum El Mayor de los Potrillos en 2001, mostrando su talento vocal y su fidelidad al estilo ranchero tradicional. Una voz distinta, aunque heredó el carisma de la familia Fernández, la voz de Vicente Jr. es más suave y melódica que la de su padre. Éxitos y desafíos, a lo largo de su carrera, Vicente Jr. ha cosechado éxitos como Me falta un pedazo de ti y Perdóname tu madre. Sin embargo, su trayectoria no ha alcanzado el mismo nivel de masividad que la de su padre. 3. Alejandro Fernández, el heredero del trono ranchero. El potrillo que conquistó corazones, Alejandro Fernández es, sin duda, el heredero más exitoso de la dinastía. Conocido como el potrillo, irrumpió en la escena musical en los años noventa con un estilo fresco y una voz similar a la de su padre, pero con un toque más juvenil. Alejandro Fernández se ha convertido en una superestrella de la música mexicana, llevando la ranchera a escenarios internacionales y cautivando a millones de fans. Conclusión. La familia Fernández ha marcado un hito en la historia de la música ranchera. Don Vicente Fernández sentó las bases con su talento y carisma, mientras que sus hijos, Vicente Junior y Alejandro Fernández, han continuado el legado, cada uno con su propio estilo y aporte al género. Juntos, han demostrado que la pasión por la música es un hilo conductor que une a las generaciones de esta icónica dinastía.